En Navarro, tío. Vale, entonces, este... Bueno, una probadita en inglés antes de que dé la nota. ¿Cómo va en inglés? ¿Cómo va en inglés? Ah, ok. Entonces, yo ya sé, por... Lo que vos sentiste diferente fue que en inglés hay cosas que no tienen traducción, tampoco los tonos. Entonces, por eso que ella le salió diferente, porque es en español. Sí, salió muy diferente, pero traté de entender por lo que sí estaba similar. Y sí estuvo muy bien. Y también que tal vez la versión en español es diferente a la versión en inglés un poquito. Y también hay, por ejemplo, hay, o sea, es la misma balada, pero hay una canción, o sea, que la misma balada la pasan a ser canción y otras que la pasan a ser un avance. Ajá, no sé qué dijo, pero sí, va. Las dos opciones tienen la misma base, pero son muy diferentes. Ajá. En la tradición. Sí, me gustó. Solo tuviste algunos errores. Entonces, rascaste la superficie de las estrellas, en otras palabras, un daddy yankee. Ajá. Sí, la rascaste, pero después caíste. Ajá. Ajá, ok. Ok, entonces estuvo cerca del daddy yankee, pero... Sí, estuvo muy cerca. Solo lo rascó al daddy yankee. Si tuviéramos decimales en esta gala, entonces fuera como un 9.7. Ajá, ok. Pero como no hay decimales, lo va a aproximar a 9. Ajá, gracias, gracias, gracias. Ajá, ok, ok. Vamos a ver. Rosy, ¿qué le pareció a usted esta bonita alabanza interpretada por Bessy Ramos? Bueno, ya no te da. A mí me gustó todo. La verdad, que si no la había escuchado completa en español, te doy la razón a... A poco. A poco. Y pero yo... Me gustó. Te interpretaste muy bien. Imagínese ya con musiquita de fondo, así suavecita, con violín. Y ella cantándose. Pero la expresión de... Sí la interpretó. Ajá, también la expresión de la cara de ella. Se sentía como... Estaba como... ¿Sabes que te faltó? Yo creo que casi, casi lo hacía, casi, casi, pero no te animaste a levantar la mano. Y como que tuviste la gana de hacerlo. A la intención no tuvo. Ajá. Pero solo aquí abajo la dejó en la mano y no la terminó levantar. Pero casi se sentía que estaba en una iglesia cantándola, creo yo. No iglesia, un escenario. Sí le dan paja a la mesiva. Y rápido la agarra a ella. Claro, yo digo que tienes un potencial buena, buena para hacerlo muy bien en medio profesional, o quizás profesional también, pero yo hace un buen visita muy buena a los hombres. Gracias, gracias. Ok, vamos a ver la nota, la nota, la nota, la nota, la nota, que la nota y se lleva un 10. ¡My God! Ajá, ajá. Vamos a ver, Melissa. ¿Qué le pareció a usted, Melissa? Pues, la verdad, canta bien bonito. Canta bonito. Es que no levantó la mano. Eso, bueno, porque no se sentía segura y tiene que sentir tremenda segura. Así es. Y todo eso bonito. ¿Sintió usted que llegó a su corazón esa bonita alabanza? Ajá. Sí. Sí. Vamos a ver, ¿qué nota le va a dar usted, Melissa? Tiene el uno, lo pasa, queda con el dos, el ocho, lo pasa, y un nueve. Vamos a ver, Pechuga, ¿qué le pareció a usted? Ay, no, papá, póngaselo. Ya me quité el sombrero y ya me lo puse otra vez. Vaya. Vamos a ver, ¿qué le pareció, Pechuga? Míreme, bonita canción, hasta yo, cuando en OK la estaba cantando, hasta yo me iba aquí. Ey, espere, 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 Bessy, ¿qué te parece si la ensayamos un poquito más, si es posible, y cuando hagamos el culto la pasas a cantar? Sí, con un tipo de... Sí, me da la oportunidad, y si puedo, sí. Es que estaría chido, fíjate, es que sí, estaría chido, la verdad es que estaría chido, ¿para qué nos vamos a dar paz? Estás bonita, va. Ajá, vaya. No, ¿quién cayó? Casi. El chiquito, ajá. No, 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 chiquito, ahí cae. ¿Ah? Eso es normal. ¿Cómo? Que le conté, ¿cómo es tu versión? Aleluya, aleluya. Es que casi de hombre no la va a sonar. ¿Quién es tonado? Ah, vale, vale. Ya. Aleluya. Eso, papi, dale, dale, dale. Eso, papi, dale, dale. Así, va. No, no. Aleluya. Aleluya. Eso es chulo, ¿eh? Yo soy para canciones rancheras. Ah, ok, ok, ok. Me ponen una de esas ligeritas, el hecho, sí. ¿Ve rancheras? Ajá. No, es que una de esas hasta huele a la mente. No, uno siente como que la va a cantar. y otra vida otra vez me gustó la voz y la terminación lo agudo la parte aguda yo muy bien yo no me la podía solo en la solo eso y siempre lo he repetido el coro y se ve la canción en cosita se mandó con miedito le dije gracias sí 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 está el muchacho está cholo también me fijé que en la cantada ella ha cerrado los ojos y eso es normal porque cuando yo me dijo que yo la cantara sí 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 uno siente sí tiene razón siento que está algo en pleno normal sí es normal en una alabanza como acuérdense que es adoración ¿verdad? uno siente como que está en el momento se siente algo bien bonito ajá la comunicación con Dios que está le cantando adorándole ajá bueno y le voy a dar mi contación a a mi muchachita a mi muchachita hijo así dijo ajá oiga Ali muchachita le dice a la suya a la suya eso es acostada ajá ajá vamos a ver bueno pues lo ve en ocasión bueno vamos a empezar la nota agarra ahí no cha 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 vamos a ver vamos a ver corto vamos a ver antes de volumen volumen está ahí está ahorita antes de darle la calificación ve si si te tocara explicar lo que acabas de cantar como lo explicarías ni sabe la pregunta que te hice se la vamos a traducir si te tocara explicar lo que acabas de cantar como lo explicarías lo que acabas de cantar tiene una letra como entendés esa letra como lo explicaras que es lo que te transmite la letra de esa canción pues no sé como lo explicaría porque no es por mentir ni nada eso pero cuando yo estaba cantándole ahí sentí algo tan bonito en el corazón que creo que desde hace mucho yo no lo sentía entonces pero les digo no sabría cómo explicarlo o sea se siente como algo como que me acerco un poco más a Dios y está bueno bastante dedicarle por lo menos que un rato a Dios pues no está de mal pero la letra cuál es la parte de esa alabanza de esa letra que más te gusta aleluya o es no es padre yo te quiero ver y tocaré tu corazón sentirme a tus pies oh señor esa es la parte de más ¿por qué? porque siento que hasta lo que mismo lo que dice la letra pues que quiero acercarme más a Dios y quiero estar a su ahora eso lo que yo quería escuchar era esa es una alabanza de adoración y empieza como un susurro cuando empezaste empezaste un poco acelerada y muy agitada esa alabanza de adoración así como la cantó pop fue como un susurro empieza con un susurro y es como la persona que la canta está expresando algo que siente por eso yo quería saber si lo que vos estabas cantando lo entendías porque el hecho de que vos sintas que te gusta esa parte es por lo que está diciendo no solo por la melodía melodía tenés un 10 tenés un tono muy bonito pero es necesario expresar y sentir lo que estás cantando y esa adoración empieza con un susurro y te aceleraste perdiste un poquito el tiempo por ahí te fuiste mal y como dice el pop cuando venían las partes altas y en la primera estrofa desentonaste un poquito en la segunda volviste a caer bien pero por esas únicas faltas nada más sin embargo tenés una muy buena entonación y melodía un 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 Póngasela con caraboque porfa Caraboque Vaya a ver con Armando cuál es Y vamos a ver cómo se escucha ya con musiquita Aunque toque Modificarla Pero vamos a ver si le da un toquecito Todavía ¿Y sabes cuál era? Arriba para que te emociones más Arriba Padre yo te quiero ver Y tocar en tu corazón Rendirme a tus pies Oh Señor Quiero estar Encercar de ti Y adorarte con Todo mi ser Sentirte con Gloria Aleluya 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 Señor, quiero estar cerca de ti y adorarte como lo pide, benderte con gloria, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Y por qué si siempre has dicho que tu familia toca un instrumento y más que todo metido en la música y por qué vos nunca también canto con ellos? No sé, quizás porque yo decía, no, bueno, yo siempre digo eso de que yo no tengo talento para cantar o que tal vez, no sé, pero igual incluso mi primo tiene su grupo ahí, nunca. ¿Y nunca, nunca, nunca has cantado con ellos así ni por allá? ¿Dónde me invitas porque yo nunca me he centrado así? Ajá, pues sí, pero nunca te he invitado así como te han escuchado cantar en la casa y te dije, hey, Bessy, cantemos aquí con nosotros. Es porque yo no sé, es porque cuando yo canto, canto como... A la loca, a lo loco, ajá. A lo loco, cabal. Y nunca he cantado, por ejemplo, si mi abuela estuviera aquí y ella me queda, creo que se quedara acá. Ajá, cabal. Así, cuando sé. Ajá, si no nos quedamos de verdad como... Ajá, como... Ajá, como... ¿Qué le pareció a usted, Alejandra? Yo siempre le he dicho a ella que me ha admirado demasiado porque a la vez yo no creía que tuviera ese talento. Ajá, ajá. O sea, porque su voz es como... Como suave, dulce. Y ella, o sea, exacto. No, la voz, la voz, la voz, la voz. Y sabe encontrar que, o sea, canciones que le dan cabal a ella. Por ejemplo, Playa Limbo, la exigente de Playa Limbo, si ella le canta una canción de ella, no, hombre, si se le escucha casi igual. Yo le dije, ayer te estuve diciendo, parece, que cantara, o sea, que buscara canciones de ella. Y, o sea, y busco una y si le sale exactamente igual, que es bien bonito y todo. Y eso sí me admira de ella y sí, en verdad, me gusta demasiado. ¿La canción o la vez? No, la canción. Ah, ok, como canta la voz. También va a decir. No, la canción. Ahí ya.